... ...una primavera de pastos como no se recuerda... ...ha permitido que este lote de bueyes... ...con dos años de raza guayú... ...tenga un aspecto inmejorable... ...esta raza procede de Japón... ...y se ha afincado en una explotación ganadera... ...a caballo entre Ronda, Málaga... ...y Montellano, Sevilla... ...Marifé es la ganadera. Desde el entorno hasta lo que come... ...hasta el trato también... ...el trato del mayoral... ...es un ganado que como ya os he dicho... ...es fácil de bregar con él... ...pero también merece que se le dé un trato... ...no agresivo, un trato con cariño... ...como nos gustaría que nos trataran a nosotros... ...porque al final, el ganado te lo agradece... ...el ganado te conoce y el ganado sabe... ...como el mayoral y cómo se le trata". Joven ganadera, su proyecto familiar... ...la convierte en una explotación prioritaria. ...que gran parte de mi trabajo y de mi vida... ...está dedicada exclusivamente a esto... ...aunque es cierto que el mayoral es el que trata con el ganado... ...pero yo sí me dedico a la gestión de detrás... ...sus libros genealógicos... ...todo lo que conlleva la gestión... ...de compra, de venta, del bienestar... ...todo lo gestiono yo. "...tráelas para acá, tráelas para acá... ...pues ahí, tírale David". "...la filosofía de nuestra ganadera es... ...extensivo, que los animales coman... ...de que los animales coman todo lo que hay en todo el tiempo... ...si hay bellota en un tiempo, que coman bellota... ...si hay un tema, ahora que la primavera está tan buena... ...que ha venido este año, que hay hierba por todos lados... ...lo están comiendo, cuando cortamos todas las zonas... ...del alpacado que estamos haciendo en la finca... ...siempre le dejo las veras... ...para que ellos tengan pasto bueno para el verano... ...con granos". A comienzos de los años 90... ...salen desde Japón con destino a Australia... ...los únicos animales para experimentación. "...se crió la primera ganadería wayu en el mundo... ...con libros genealógicos de padre y de madre... ...de cuando salieron de Japón, de estos animales... ...entonces de allí es donde nosotros hemos traído... ...los primeros óvulos fecundados de padre y de madre... ...con su perigrí, con su raza, con su libro genealógico... ...y se los pusimos aquí a nuestras vacas... ...en este caso fueron vacas también angus... ...por la nobleza para poder hacer las transferencias... ...y fueron las primeras óvulos... ...que metimos las vacas angulos como vientres de alquiler". Este año han nacido 26 becerros por este procedimiento... ...a cada vientre de alquiler se le inoculan 15 óvulos... ...se le extraen en una semana... ...y los fecundados vuelven a ser implantados... ...en vacas de raza angus. Soy el mayoral de la finca Rabatán junto a la rata... ...y dedicamos a la vaca guayú... ...y lo estamos haciendo ahora una trans... ...la vaca que he visto antes, la guayú... ...lo estamos metiendo en un óvulo fundado... ...a los siete días más o menos... ...se lo sacamos... ...y lo miramos bien lo más fuerte... ...y lo congelamos... ...y si preparamos las vacas... ...que estáis viendo aquí delante de nuestras... ...como madre de alquiler... ...y se lo ponemos... ...y el resultado... ...a que lo tenéis... ...unos guayú 100%... ...26 guayú 100% este año... ...comen pacto... ...y tenemos la tierra... ...la cosecha ecológica a 100%... ...del primer lote de óvulos... ...nacieron estas 15 madres reproductoras... ...estas son las madres que... ...sacamos de la primera vez... ...las que el año pasado las tuvimos... ...en un programa de super ovulación... ...para sacarle óvulos... ...volverle a fecundar nosotros... ...y tenerlos guardados... ...que lo tenemos en un centro... ...de óvulos preparados... ...y sacamos... ...estos primeros animales... ...que estamos viendo aquí detrás... ...que todos sabemos... ...cuáles son el padre... ...cuáles son la madre... ...y traímos... ...tres genéticas distintas de madre... ...y tres genéticas distintas de padre... ...con el fin de ir creando la semilla... ...de esta ganadería... ...que estamos trabajando a día de hoy". Los agricultores masajeaban a los animales... ...concluida la jornada... ...en una tradición... ...que ha sido reconocida mundialmente. Con mucha fuerza en los trancos de trasero... ...con lo cual es lo que hace... ...que son animales... ...que allí lo trabajan mucho... ...para el tema del arado... ...aparte... ...que también... ...existe... ...lo que siempre se decía... ...que estos animales... ...eran los que le daban masajes... ...los masajes efectivamente... ...los masajes que se le daban... ...es cuando terminaban un día de trabajo... ...duro de trabajo... ...los animales... ...allí que es lo que hacen... ...lo cuidan... ...porque es su herramienta... ...es su tractor de aquí que tenemos... ...entonces que es lo que hace... ...que le dan lo máximo... ...y una de las cosas máximas es... ...las acaricias... ...es darle esos masajes". La raza Wayu es autóctona de Japón... ...donde es utilizada para el trabajo... ...se caracteriza por la grasa infiltrada. Esto es un super lujo... ...o sea lo que nosotros tenemos... ...que en breve esperemos que lo pueda... ...tener más gente... ...pero yo ahora mismo... ...claro soy... ...soy el único que lo gasta... ...entonces bueno... ...pues soy un super afortunado... ...la verdad que es una maravilla... ...y la gente que ha venido a casa... ...y lo ha probado... ...pues se quedan realmente alucinados... ...y todos nos alimentamos... ...y todos alimentamos... ...y todos alimentamos el alma... ...y sobre todo pues con la gastronomía... ...que hay una parte pues... ...pues muchísimo más intelectual... ...donde aparecen todos los sentidos". Su carácter es inconfundible... ...apacible, dócil... ...su morfología también. Otra característica también... ...negro con cuernos... ...porque esta vaca... ...tampoco está modificada genéticamente... ...para que no tenga cuernos... ...a día de hoy... ...y es una vaca que tiene estos cuernos... ...peculiares que suben hacia arriba. Con la guayú... ...Carlos regresa a sus raíces de emprendedor. Yo salí de una familia humilde... ...trabajadora... ...mis padres trabajaron siempre en el campo... ...y después arrancamos una vida... ...en la ciudad, normal. Mi primer negocio fue montar... ...una granja de conejos... ...cuando tenía... ...13 o 14 años... ...no creo que tuviera más entonces... ...cuando fue la primera vez... ...que monté... ...un negocio... ...relacionado con los animales. Y la ilusión da igual... ...que la tengas trabajando para alguien... ...que trabajando para ti... ...que no por trabajar para ti... ...te va a ir mejor o peor... ...que trabajar para alguien... ...cuando tú tienes ilusión... ...y le pones corazón a las cosas... ...y haces las cosas... ...sin recibir nada a cambio... ...sino solamente hasta ver... ...dónde soy capaz de llegar... ...pues surgen cosas bonitas... ...y cosas que después... ...aparecen en la vida... ...con una filosofía... ...esfuerzo y trabajo... ...nadie te regala nada... ...nada es suerte en la vida... ...la suerte la busca uno... ...trabajando y esforzándote... ...y con la constancia. Cuando emprendes... ...al final... ...si obtienes resultados... ...eres feliz... ...pero el mundo ganadero... ...y el mundo de la naturaleza... ...lo que te aporta... ...como persona... ...la paz... ...la tranquilidad... ...el bienestar... ...también a mí... ...me favorece muchísimo... ...disfruto muchísimo... ...la paz... 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 Gracias por ver el video.